Las dos y cuatro, ¿cuál? Madre, es que... Es que cuando me paso a... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El primero es que no se admiten personas perfectas. En el segundo, en lo esencial estamos de acuerdo y en lo no esencial tenemos libertad. Y el tercero es que somos naturalmente sobrenaturales. Queremos recordarles también que Interludio puede mantenerse gracias al apoyo que cada uno y cada una de ustedes nos da. Así que en este momento vamos a poner en pantalla la información para que nos puedan seguir colaborando con las ofrendas, diezmos, contribuciones que ustedes quieran dar para Interludio. Lo vamos a agradecer muchísimo. Lo vamos a invertir para poder seguir estando con ustedes. Entonces, en este momento pueden ver ahí el simple móvil para sus contribuciones. Tenemos súper buenas noticias para marzo y de forma presencial cada 15 días vamos a reiniciar con los grupos pausa. Vamos a reanudar el próximo mes de marzo y también vamos a tener nuevamente a CRU, nuestro grupo de jóvenes va a reiniciar en marzo también cada 15 días. Así que estén más atentos que vamos a estar compartiendo información oportunamente sobre estas dos actividades que vamos a tener nuevamente. Les queremos recordar también la reunión de la próxima semana, nos vamos a ver de forma presencial a las cuatro de la tarde en la Villa del Este. Yo estoy en este momento tomando mi tecito y probablemente en algunas de ustedes también o con su café. Y aunque es muy bonito, nos hace falta esta presencialidad. Entonces, el próximo domingo queremos hacer un café para toda la iglesia, algo diferente, tomarnos este café, este té juntos como en los viejos tiempos. Lo vamos a hacer en la explanada de la Villa del Este a las tres de la tarde antes de comenzar la charla de la próxima semana, una hora antes. Estén también atentos, atentos, porque Gabriela Retana va a estar compartiendo más información en nuestros chats de WhatsApp. Y si no estás en ninguno de estos chats, puedes pedernos el link por acá o en nuestras redes sociales para que te puedas unir. Súper importante, todas las actividades presenciales que estamos haciendo y de haber regresado a la IGLI cada 15 días de forma presencial, tienen los más estrictos protocolos que estamos cumpliendo con el Ministerio de Salud y más incluso. Tenemos, por ejemplo, una dinámica en la que cada persona se pone un sticker en su ropa de un color diferente, rojo, amarillo o verde, los colores del semáforo. Y eso tiene un significado en cuanto a la forma de saludar o el distanciamiento físico. Así que realmente por ese lado todo les puedo asegurar que se está cumpliendo de una forma que sea segura para nosotros. También el último anuncio que tengo antes de comenzar la charla de hoy es que estamos planeando una actividad para los voluntarios de logística en la Universidad Veritas el 6 de febrero. Esto es por confirmar, entonces se los dejo para que lo vayan teniendo por ahí en mente y les vamos a estar también dando más detalles pronto. Gracias nuevamente por unirse con nosotros. Estamos muy emocionados por darle la bienvenida también y el pase a Angie Cervantes, nuestra charlista de hoy. Bienvenida, Angie. Gracias por estar con nosotros. Buenas, muchísimas gracias y buen día a todos. Realmente para mí es un absoluto placer estar con ustedes por ahí en redes sociales. Les pusieron algunos de mis atestados para que supieran quién venía a hablarles y lo más importante es que tengo muchos años de acompañar a la comunidad de Interludio. Les quería contar que el año pasado José me puso un mensaje y me invitó a ser charlista de Interludio. Mi primera reacción fue como yo, pero ¿por qué yo? Me sentí sumamente honrada, pero también una gran responsabilidad por el aprecio que tengo Interludio y por la responsabilidad que para mí significa hablar de Dios y hablar de todo lo que implica la fe. Y pues el año pasado vino la pandemia. Yo además he estado trabajando, yo trabajo para la caja, soy microbióloga y he estado trabajando todo este año y hasta ahorita ya estamos como relajando un poco más el tema de pandemia porque estuve encargada de todo el tema de pruebas de COVID, de laboratorio y esto a nivel nacional y estuvo muy complicadísimo. Entonces, más bien he estado como muy centrada en eso y este año me dice José que retomamos y que me van a dar una de las charlas de este primer ciclo de quién necesita la iglesia. Yo estaba asustadísima y quería que me dijeran desde el principio qué iba a hacer y el énfasis porque sentía que necesitaba prepararme unos cuatro años antes para poderla hacer y que no estaba lista y que qué les voy a decir. Y cuando José me dijo que era el énfasis es yo soy influencia, sentí como una tranquilidad y dije yo puedo hablar de eso. Y vean qué interesante porque ahora que iba a empezar esto me acordé inmediatamente de Moisés y de que normalmente nosotros, nosotros, los seres humanos, por definición, no nos creemos capaces, no nos creemos suficientes y adecuados para las tareas que se nos encomiendan. Y hay algo como tan cierto y es que realmente cuando se nos llama a hacer algo es porque estamos listos para hacerlo y somos nosotros los que no lo creemos. Somos nosotros los que creemos que no hemos estudiado suficiente, que no somos suficientemente dignos, que no somos suficientemente influyentes, que no somos suficientes o adecuados para lo que estamos haciendo. Y ahí es donde radica el tema de nuestra participación en la iglesia y que tanta conciencia tenemos de lo que debemos a la iglesia. Y no solo que nosotros necesitamos a la iglesia, sino que la iglesia nos necesita a nosotros. Entonces me puse a revisar el éxodo y me acordé de nuestro amigo Moisés y claro, yo dije, no hombre, si es que a Moisés le costó más que a mí. Porque pensando en su propuesta y el llamado de Moisés, veo que Moisés se va para el desierto con las ovejas del suegro. O sea, digamos, yo me voy con las ovejas de mi suegro y yo me sentiría como con mucha responsabilidad. Se va al desierto, entonces una zarza se enciende y hay fuego, pero no se consume la zarza. Entonces es como muy extraño y Moisés empieza a desconfiar. Dice, ¿qué será esto? Bueno, ya se le aparece el ángel y el dios y todo y empiezan a hablar y qué es lo que está pasando y qué es lo que quiere de mí. Y le hacen un encarguito a Moisés, a Moisés y le dicen, bueno, yo necesito fácil, usted va donde el faraón y usted lo que va a hacer fácil, fácil, fácil. Saca a los israelitas de Egipto que la están pasando mal, le dice a la gente que usted va, pero yo, ¿quién me va a creer? Usted dice que va en nombre mío, que va en nombre de yo soy y todo bien. Y Moisés, pero ¿cómo aquí a mí? ¿Cómo voy a ir yo? O sea, la gente no me va a creer. Le dice, sí, usted se va y se busca a los ancianos y les va a empezar a hablar y usted les va a contar estas historias. Si no le creen, tranquilo. Y ahí empezaron los efectos especiales de ese pasaje, ¿verdad? Que ya los tenemos referenciados porque las películas y todo este tema, los diez mandamientos y todo el Semana Santa. Los tenemos referenciadísimos y entonces ya empieza y tira el bastón y se convierte en serpiente. Y tranquilo, Moisés, si no le creen, usted va y yo meta la mano así en la túnica y sale con lepra y después sale. Y puros efectos especiales y el agua en sangre. Y después de todos los efectos especiales que le estaba mostrando yo soy, Moisés todavía le dice, pero ¿cómo yo? Si yo aquí soy para hacer eso. Y me parece muy interesante y me he divertido demasiado con Moisés y les voy a compartir este. Vamos a ver. Vamos a ver. Les voy a compartir este este versículo que me parece tan interesante y tan divertido. Yo por eso, o sea, me siento un poco mal por Moisés, pero de conversarles que él estaba haciendo un poco de bullying. Después de todos los efectos especiales, le dice Moisés, Moisés a Dios. Ay, señor. Ay, señor. Yo. Vamos a bajar esto. Yo no tengo facilidad de palabra y esto no es solo de ayer ni de ahora que estás hablando con este siervo tuyo. O sea, vea, Diosito. Yo no sé hablar. Y no es que se me ocurrió hoy, es que yo nunca he sabido hablar. O sea, vea lo grave esto. Moisés le está diciendo, vea, de verdad, piénselo bien, porque esto te hace mucho. Siempre que hablo, se me traba la lengua. Claro, yo estoy pensando en todo, en todo el scroll que empezó a hacer Moisés, de toda la encomienda que se le estaba dando y decía si yo lo que me está mandando es hablar, si yo no puedo. Y bien qué interesante. A Moisés le sucedió lo mismo que me sucedió a mí cuando me dijeron que viniera a dar una charla. O sea, yo dije, pero quién soy yo si yo no soy lo suficientemente religiosa. Hace mucho tiempo dejé de hacer devocionales diariamente y de pronto ya casi no me he citado bíblicas de memoria. O sea, seré yo, seré yo maestro, tendré suficiente para poder llegar a hacer este trabajo. Y pues, muy divertido para terminar esto con Moisés, ¿verdad? Después de todo lo que Dios le dijo, tranquilo, yo le voy a poner las palabras y le seguí insistiendo en que él no vio poder. Y ya al final, enojado, ustedes saben, le dijo, bueno, bueno, váyase con Arón y Arón le va a ayudar. Y yo le digo a usted y Arón le dice a la gente y ahí nos vamos. Ya Dios estaba un poco enojado con Moisés porque no le quería creer. Pero pasa esto, nosotros no creemos en que nosotros somos capaces, en que nosotros somos luz, en que nosotros somos portadores de la luz de Dios. Y quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve hace algunos años como parte de mi experiencia en Interludio. Interludio. Recuerdo que José nos había invitado a unas charlas que iban a suceder en Viña. Esto fue hace unos cinco o seis años. Y que se iba a hablar sobre el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Yo me fui solita para la charla y estaba un poquito atrás. Y en un momento dijeron que quienes quisieran que oraran por ellos pasaran al frente. Yo pasé al frente y en ese momento yo estaba pidiendo muchísimo. Yo estaba orando fuertemente a Dios para que me diera las palabras, así como Moisés, en este caso, estaba pidiendo para tener las palabras. Yo dirijo una organización en el Hospital Nacional de Niños hace 14 años que se llama Pisonrisas Costa Rica. Y nuestra función ahí es intervenir por medio de payasos de hospital para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Yo siempre he sentido una gran responsabilidad de liderazgo, de tener las palabras, de tener la visión, la dirección, la misión. Cuando empezamos un ministerio, cuando empezamos una tarea en la que tenemos que liderar personas, sentimos una gran responsabilidad. Y así como somos iglesia, cada uno en la iglesia siente cuando tiene responsabilidad, esa necesidad de respaldo en lo que está haciendo para hacer, porque sabe que va a influir. En esa noche, yo todo esto, esta responsabilidad de sentirme la líder de una organización que necesitaba mucha visión y alguien de mucha palabra, yo estaba especialmente pidiéndole a Dios para que siempre me diera la sabiduría y las palabras para hablar a la gente. Y cuando yo pedí que oraran por mí, yo me fui adelante y es algo que les cuento porque para mí fue algo muy impresionante. Yo de pronto a uno, uno quisiera tener milagros y cosas sobrenaturales todos los días para entender o respuestas de Dios. Y uno se vuelve como torpe, realmente Dios siempre está respondiendo. Pero esa es una de las experiencias que más me marcaron de cómo Dios responde. Llegó una muchacha que yo obviamente nunca había visto en mi vida y me dijo, Angie, Dios te ha escuchado y me pidió decirte que te iba a dar las palabras y la sabiduría que tanto estás pidiendo. Que puedes estar tranquila porque él va a estar contigo diciendo lo que necesitas. Y para mí fue tan impresionante porque yo me fui para el baño y dije, pero cómo ella sabía lo que yo estaba pidiéndole a Dios y cómo llegó a decírmelo con tanta claridad y con tanta especificidad de mi pedido. Y Dios funciona así. Y desde ese momento yo marqué en mi mente y en mi corazón esa seguridad y ese respaldo. Ahora que les hablo, yo sé y tengo de verdad la certeza de que lo que les transmito, este Dios de alguna manera lo ha inspirado y lo está respaldando porque él me lo prometió. Y así como Moisés desconfió de que pudiera ser la persona adecuada, nosotros desconfiamos de que podamos ser la persona adecuada. Y en esta serie de quién necesita la iglesia, hoy lo que quisiera pues reflexionar es de qué tan conscientes somos de que nosotros somos iglesia, de que hemos sido invitados, así como lo vimos en la primera sesión que nos vimos presencialmente con José. Hemos sido invitados y somos parte de esta iglesia y por lo tanto tenemos una responsabilidad que fue hermosísimo también en la sesión pasada con Luis que nos decía que para ser iglesia nosotros tenemos un llamado a amarnos nosotros mismos, amar a Dios y amar a los otros, a los demás. Y en esto es muy importante que podamos dimensionar esa necesidad de sentirnos influencia, de saber que hemos sido llamados a la iglesia y hemos sido invitados a la iglesia y que somos influencia en todo momento y que Dios así como respaldó a Moisés y como me hizo este momento especial donde alguien me aseguró que él me iba a dar la sabiduría y la confianza en las palabras que estaba pidiendo, Dios va a estar ahí respaldando y haciendo iglesia. Les quiero compartir un texto que me gusta muchísimo, que este es un texto de Marianne Williamson, que es una escritora que sigo, tengo algunas cosas que he leído con ellas, por ejemplo esto que se llama La dieta del alma, por ahí les voy a recomendar algunos textos. Y ella tiene este texto que me pareció perfecto. Dice, nuestro mayor miedo no es que somos inadecuados, nuestro mayor miedo es que somos poderosos más allá de cualquier medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad la que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, con talento y maravilloso? En verdad, ¿quién soy yo para no serlo? Tú eres un hijo de Dios. ¡Wow! Este texto, vean, ¿no? Estuve buscando y bucleando para ver si fue cierto que Mandela lo dijo en el traspaso de poderes en 1994, pero está referenciado así y parece que así se hizo un poco más famoso este texto. Pero ven que tiene tanta y guarda tanta relación con esta primera pasaje que estaba mostrándoles de Moisés. En principio nosotros pensamos que tenemos miedo a ser inadecuados, que fue también mi miedo cuando me llamaron a compartir con ustedes. Seré yo maestro, seré yo la persona que puede hacer esto, seré capacitada, es que yo no puedo, es que yo no soy suficiente, es que yo no tengo que decir, ¿qué voy a decir? Es que yo soy tartamudo, me trabo desde tiempos ancestrales, le dijo Moisés a Dios. Y de pronto, Marianne Williamson en este texto y esto tan bonito nos dice, de pronto no es que somos inadecuados, sino es nuestra luz lo que nos da miedo. ¿Y quién soy yo y quiénes somos nosotros para decir que no somos suficientes, que no somos brillantes? Si somos hijos de Dios, eso quiere decir que siempre somos suficientes y que tenemos ese respaldo y que no solo la iglesia, necesitamos la iglesia y estar en comunidad para que esto sea, sino que la iglesia nos necesita a nosotros porque tenemos un poder de influencia maravilloso que transforma vidas. Y este texto sigue así, dice, nacemos para manifestar esta gloria que está dentro de nosotros. Y no es que esté solo en algunos, está en todos. En la medida en que dejamos que brille nuestra propia luz, damos a otros permiso para hacer lo mismo. En la medida en que nos liberamos de nuestro miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Aquí entonces recordamos lo que vimos el domingo pasado. Hay una interconexión entre nuestro amor y nuestra conexión con Dios. Nuestro tiempo con nosotros mismos, nuestro amor por nosotros mismos y nuestra conexión con nosotros mismos y con esta luz que todos tenemos y nuestra capacidad de hacer que esa luz sea aprovechada por los demás. Nosotros todo el tiempo estamos siendo influencia, influencia poderosa. Aquí quiero contarles una historia que me pasó en una visita al Hospital Nacional de Niños y para mí es un punto de referencia muy importante para entender cómo somos influencia aunque no lo creamos, aunque no estemos conscientes de estos en todo momento. Bueno, resulta que nosotros hacemos visitas al Hospital Nacional de Niños. Este año, pues 2021, esto ha disminuido muchísimo por el tema de protocolos COVID y todo el tema de contagio, pero normalmente nosotros visitamos de manera semanal dos, tres veces el Hospital Nacional de Niños al año y en general durante el año hacemos visitas a diferentes hospitales. Bueno, resulta que fuimos a una visita y como todos los días vamos a diferentes pisos, llegamos a unidad de cuidados intensivos, se vean algunos papás que estaban afuera sentados, entonces íbamos a ir a compartir con ellos. El doctor Vargas, que ahorita está de jefe en CEACO, lo podrían haber visto en la prensa o en televisión o qué sé yo, el doctor Marco Vargas, que es emergenciólogo, está saliendo de la UCI, viene como muy atareado y le preguntamos que cómo está, que cómo va todo y estaba muy preocupado porque dijo, bueno, se ven un poco triste porque en realidad ya hay una niña ahí que no podemos hacer nada y yo creo que ya la perdimos. Bueno, doctor, que le vaya bien, el doctor se va. Nosotros nos vamos con estos papás y en principio nuestro trabajo siempre es de acompañar, de interactuar, no siempre buscando la risa, ese no es el objetivo último, aunque es nuestro estandarte y sabemos que la risa transforma y acompaña, sino realmente nuestra intervención según la situación tiene que ver con estar, con imprimir alegría, imprimir optimismo y acompañamiento, calidez, sentirse humano a la par de alguien que está para mí, para atender mi parte emocional. Bueno, el asunto es que compartimos con estas personas que estaban ahí y había una muchacha que yo la vi especialmente afectada. Al final me quedé con ella y como la veía tan triste, yo me quedé y la abracé al final. Ella se puso a llorar y me dijo, es que mi bebé pronto se va a hacer un angelito. Y a mí me cayó el 5 y dije, claro, esta es la mamá de la bebé de la que nos habló Marco Vargas ahora que veníamos entrando. Entonces resulta que mi personaje, que se llama la doctora Solución Salina 906090, siempre anda unas alitas, que son unas alitas doradas. Entonces yo le dije a la mamá, bueno, ¿sabe qué? Pues si es un angelito, ese angelito va a tener unas alitas doradas como estas, como las mías, pero más grandes y lindísimas, va a ser un angelito precioso. Y sí, las alitas van a ser como estas, pero van a ser lindísimas. Y yo la abracé tanto y me quedé con ella. Yo me fui, me despedí, ya me devolví, le dije adiós. Y fue como súper lindo que después me contactó y ella me dijo que le agradeciera a la doctora Solución Salina porque para ella iba a ser inolvidable ese momento en el que estuvieron juntas y le dijo, y lo logró hacer ver a su bebé como un ángel con alitas doradas. Un año después, ella hace un post en Facebook, porque me solicita mi estado en Facebook, y hace una dedicatoria al año de la muerte de su hija y la dedicatoria decía a mi ángel de alitas doradas. ¡Wow! Yo dije, o sea, un año después, esa imagen y ese momento de acompañamiento todavía perdura en su memoria y la acompañó para hacer este proceso de duelo. Yo jamás me imaginé que ese momento iba a impactar tan positivamente, le iba a impactar tan positivamente y que mi influencia iba a ser tanta. O sea, con toda la ingenuidad, solo hice lo mejor que pude en ese momento con lo que sentía que tenía que hacer para darme cuenta mucho tiempo después del gran impacto, de la gran influencia que logré. Y este tema de ser influencer me parece súper interesante, y para hablar de esto hice algunas averiguaciones con este tema de ser influencer y de tener influencia, porque ahora está como súper de moda esto de las redes sociales y tener influencia. Entonces busqué qué era ser un influencer. Dice que es una persona que destaca en una red social u otro canal de comunicación y expresa opiniones sobre un tema concreto que ejerce una gran influencia sobre muchas personas que lo conocen. Entonces yo pensando esto de los influencers, digo yo, ¿y cómo será esto? O sea, y a veces yo no entiendo mucho esta cosa del TikTok y Instagram. Todavía estoy viendo a ver si me acomodo a Instagram y ver cuál es la nota de Instagram. Y para usarlos un poquillo más. Fíjense que me fui a buscar y averiguar este tema de cómo funcionan los influencers y esto de hacer influencia en redes sociales. Y resulta que la revista Forbes publica quiénes son los mayores influencers y lo hay incluido, ¿verdad? Porque la revista Forbes tiene listas de las personas más ricas, de las personas más influyentes, de las mejores empresas, de los mejores CEOs del mundo. Y ahora en el 2020 también sacó la lista de los más grandes influencers. Y este es un tema que me parece súper adecuado para analogarlo a lo que significa ser influencia y a lo que nosotros significamos como influencia dentro de la iglesia. Entonces pensé yo, ¿y qué tal el influencer de influencers? Y entonces pensé, bueno, sí, que he rajado, que he rajado Jesucristo, porque definitivamente has sido el influencer de influencers. Y dije, wow, a Jesucristo le dieron para desarrollar su red tres años. ¿Cuál era la plataforma? No era ni Instagram, ni TikTok, ni Facebook. Era la calle, era a morir a la calle, a la gente. ¿Cuál fue el recurso que se le dio? Las palabras. Resulta que entonces yo dije, bueno, ¿será que Jesucristo de verdad podemos decir que es el influencer de influencers? Hay una referencia, ¿verdad? De que podrían ser unos 2.400 millones de seguidores. O sea, Jesucristo en este momento ha de tener unos 2.400 millones de likes y de seguidores en sus redes sociales. Y yo dije, bueno, entonces, ¿es cierto que es el influencer de influencers? Entonces me fui a preguntarle a la Forbes, a estas listas que le estoy diciendo, y resulta que es así. Vamos a ver, en Instagram, por ejemplo, Instagram es el que más tiene seguidores. Instagram como tal tiene 385 millones de seguidores. O sea, muy, muy lejos de la cantidad de seguidores que tiene Jesucristo. Después hay otros que tienen muchos seguidores. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, tiene 257 millones de seguidores como influencer. Hay una Ariana Grande, que es la mujer que más tiene en Instagram, que tiene 218 millones. Después Forbes publica algunos youtubers de videojuegos, por ejemplo, que yo me fijé cuáles eran y no conozco a ninguno. El Rubius, Aurumplay, Vegetta777. Tienen 38 millones, 25, y yo dije, sí, Jesucristo les tiene una ventaja bastante significativa. Y hay algo súper chuso, yo pensando en Jesucristo como influencer, y como nuestro influencer más chuso como iglesia. Y fue una referencia que encontré que cuál era la marca personal, porque la marca personal es una de las cosas más importantes que en redes sociales se busca para integrar a alguien como influencer de una marca. Y el tema es que lo que buscan las empresas es que la marca de mi empresa haga match con la marca personal de la persona o el influencer que yo quiero vincular con mi empresa. Y dice que la marca personal de Jesucristo era hacer arder el corazón de quienes lo escuchaban. Y yo, wow, definitivamente es un influencer que tiene una marca personal que yo quisiera tener, que quiero seguir y que definitivamente quiero darle like y que me gustaría, como en las redes sociales, que le mandamos sugerencias a la gente y finalmente esa es la influencia más maravillosa que podamos tener. Decirle a la gente, vea, ¿por qué no le da like a la página de Jesucristo? Es la abre todos los días cuando se levanta el sol y a cada rato postea porque todas las cosas que suceden son un post de Jesucristo y de Dios en la vida. Para esto y pues para ir cerrando y aterrizando el mensaje que quiero transmitirles hoy, quiero que rescatemos Mateo 5. En estos versículos 14 y 15, en Jesucristo, esto ustedes saben, es después del sermón del monte. Esto sucede en el sermón del monte, ¿verdad? Entonces, hay algo también como súper importante de Jesucristo que es que tenía súper claro el storytelling. En este momento es como una de las mejores cosas que se puede hacer para tener como muchos likes, es utilizar el storytelling para conferencistas, para quienes sean, contar historias, siempre apela a la emocionalidad y Jesucristo manejaba esto, pero a la perfección. Es como el primer storyteller con las parábolas de la historia y yo creo que eso lo ayudó a hacerse tan buen influencer y tener tantos seguidores porque siempre apelaba a la emoción de la gente. Entonces, en sus sermones esto está presente siempre y es algo de lo que nosotros tenemos que hacer conciencia. Como Jesucristo, eres influencer de historias con el que nos enseñó a acompañar a los otros y hacer arder el corazón de la gente. Y dentro de esto, Dios hizo esto que me parece maravilloso y dijo, ustedes son la luz de este mundo. Y rescato entonces esto con lo que les empecé a hablar, que nosotros no tenemos miedo de ser inadecuados, o no es a nuestra oscuridad lo que tenemos miedo, sino es a nuestra luz. Nuestra luz es tan poderosa que le tenemos miedo. Tenemos miedo a brillar, a ser diferentes, a ser influencia. Le tenemos miedo, pero Jesucristo nos dijo que nosotros somos la luz del mundo y además nos dio la receta para saber qué hacer con esa luz. Dijo, una ciudad en lo alto de un cerdo no puede esconderse. Definitivamente, si todo mundo la está viendo, no se puede esconder. Si a nosotros nos dicen y si Dios me dice, Angie, tienes que ir a la charla de interludio, yo no puedo decir que no porque no me puedo esconder, porque su luz está en mí. Si realmente soy consciente de que su luz está en mí, voy a ir corriendo a mostrar esa luz. Dice, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Antes bien, se la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Gente, nosotros somos luz todo el tiempo. Así como en esta experiencia que me pasó a mí en el hospital, que yo no tenía ni idea de qué estaba haciendo, de cuál impacto iba a tener en la vida de esta mujer, mi trabajo, la impactó profundamente. Y esa es la influencia que tenemos todo el tiempo. Somos luz en nuestra imperfección amorosa, en nuestras debilidades somos influencia, porque siempre tenemos la fuerza de Dios respaldando. Y esa voz que me dijo en algún momento, vaya y hable porque usted va a tener la sabiduría y las palabras de Dios respaldando. Hay algo muy bello, además, en este versículo, que es el 516, que dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, somos influencia definitivamente. Y Dios nos pide que vayamos y pongamos esa luz en alto, no podemos escondernos. Somos luz y somos influencia. Y Dios nos mandó por medio de su Hijo a que la pongamos ahí arriba de la repisa para que iluminemos toda la casa. Es prohibido meter esa luz en un cajón, absolutamente prohibido meter la luz en un cajón. Hay que ponerla a brillar. Y yo quiero que, cerrando esta charla de verdad, y cerrando esta serie de quién necesita la iglesia, que entremos en la conciencia de esa invitación que hemos tenido a ser parte. Pero es una invitación que viene con un listado de instrucciones que no podemos odiar. Para cerrar y, bueno, darle un poco como de aplicabilidad a esto y entender cómo podemos ser influencia en la iglesia y cuáles serían como las instrucciones para ser influencia en la iglesia, vamos a ver esto. Dice, dice que, vamos a ver, cuando una persona busca un influencer para, una empresa busca un influencer para posicionar un producto, lo hace porque ciertamente nosotros nos sentimos más confiados de comprar un champú si nos lo recomiendan el que corta el pelo, más que si lo vemos en un anuncio de televisión, porque nosotros buscamos legitimar la información que estamos viendo. Entonces, en ese sentido, somos una influencia poderosa. No es lo mismo que alguien vea por ahí una cita bíblica o lo inviten a algo que nosotros, si nos conoce y conoce nuestra vida, le lleguemos a hablar de la palabra, lo lleguemos a invitar y le lleguemos a dar amor puro, de verdad, así como Jesucristo nos enseñó y que es lo que nos une siempre y en todo momento. Entonces, como influencers, somos legitimadores del mensaje, somos legitimadores del objetivo de que todos se sientan amados y de ese objetivo de hacer arder el corazón de los demás. Es importante también entender cómo nosotros tenemos ese match con la marca del Señor, de ese match con la marca de Dios para que podamos hacerlo de manera siempre eficiente y que siempre logremos los objetivos. Y les voy a decir, vamos a terminar con cuatro cosas súper importantes que tienen que tener los influencers, para que sean buenos influencers, para que tengamos buena influencia. El número uno es nuestra capacidad para generar reacciones y opiniones de los usuarios. Esto se les solicita a los influencers. Ustedes saben que esta es la tasa de interacción en las redes sociales. Entre más logre uno que la gente interactúe, que comente, que haga algo con respecto, que vea todas las fotos, que interactúen, así nuestra información se va a mostrar más en las redes sociales y los algoritmos lo van a mostrar más. Entonces, si nosotros aladamos esto a nuestra realidad como iglesia, lo que se está esperando de nosotros es que hagamos que la gente interactúe con nosotros, que nos devuelva, que nosotros seamos suficientemente interesantes para que esa persona a la que vamos a ir a hablarle, que vamos a ir con una nueva y que le vamos a traerlo a la iglesia, quiera interactuar con nosotros. Dice que hay otra segunda cosa que se solicita para los influencers y es el potencial de audiencia. Esto quiere decir que en la audiencia nosotros estamos esperando más calidad y no tanto la calidad, la cantidad de las personas que nos están siguiendo. Y entonces, este es un llamado a que seamos personas de influencia, gente de Dios, de influencia, que traiga gente de calidad, o sea, que esté absolutamente convencida de qué está haciendo y por qué está aquí en la iglesia. El nivel de participación es la tercera cosa que es súper importante para un influencer y este es el llamado a la acción. Un influencer, si lo contrataron para recomendar un champú, lo que el objetivo es que compre el champú. Como influencia entonces y como personas de influencia, estamos llamados a generar acción en la gente, que la gente que se acerca y el que le hablamos, que tome acción, que mira, escucha la charla del próximo domingo, aseguremos de que tome la acción y que la escuche, que vaya, que pueda transformar su vida de una manera positiva. Y la cuarta cosa que se le solicita a un influencer es que sea orgánico, que la audiencia que ese influencer traiga sea absolutamente orgánico, o sea, que no sea pagada. Estamos buscando que la influencia que hagamos en la gente sea auténtica, venga del corazón y que esa organicidad que en redes sociales nosotros la vamos a trasladar a la iglesia para que seamos absolutamente auténticos y sea desde nuestra vida, desde nuestra experiencia, que invitemos a los demás a estar con nosotros en la iglesia. ¿Cómo nosotros corroboramos? Y ya estoy cerrando y quiero cerrar con esto, este, el que Jesucristo es el influencer de influencers. Uno, Jesucristo tuvo dos mil, dos mil cuatrocientos millones de seguidores y siguen sumándose todos los días. No hay nadie que tenga más seguidores. Tiene una vigencia de mil novecientos noventa años. Se solicita vigencia para un influencer. Es necesario que permita la transformación y ha transformado vidas durante todos los años, durante todo el tiempo de manera poderosa. Y además tiene presencia en muchísimos lugares, televisión, radio, internet y libros. Eso es todo lo que se le pide a un influencer. Dios es el influencer de influencers. Jesucristo en la tierra fue el influencer de influencers. Estamos llamados a ser influencia como iglesia. Y ya para finalizar, junto con Andy, que dejaron entrar a la habitación, así que ahí después se los presento. Yo quiero que digan esto conmigo y que compartan esto conmigo y los voy a invitar que ahí donde están repitan conmigo. Yo soy influencia. Yo soy luz y me coloco en lo alto. Yo soy inspiración. Yo impacto vida. Yo tengo las palabras. Yo tengo los recursos. Mi influencia conecta a otros al amor de Dios. Yo necesito la iglesia y la iglesia me necesita porque yo soy influencia. Quiero que nos quedemos con estas palabras en el corazón y que cerrando esta serie podamos entrar en absoluta conciencia de la influencia que somos como iglesia y de la necesidad que tenemos de ser conscientes de esa luz. Nuestra luz no es una luz que se esconde debajo de un cajón, sino que se pone en lo alto. Somos como una ciudad en una cima que nadie puede dejar de ver en ningún momento. Y estamos llamados a ser esa luz. Y cada una de las palabras que hagamos, de las acciones que hagamos, las van a estar viendo muchas personas que nos ven. Y así como yo no era consciente de que con mis alitas de oro iba a generar un proceso tan hermoso en una mamá que estaba perdiendo un hijo, cada una de las acciones que hacemos tienen una poderosa influencia. nosotros necesitamos a la iglesia. ¿Quién necesita la iglesia? Nosotros. Y más allá de eso, la iglesia nos necesita para ser influencia. Muchísimas gracias. Espero que tengan una semana maravillosa y que estas palabras sean de muchísima bendición para todos y cada uno. Gracias. Muchísimas gracias, Angie, por una charla tan inspiradora, llena de energía. Yo espero que todas y todas terminen de tener un excelente domingo y una gran semana cargados con estas palabras, estas frases tan inspiradoras. Gracias por haber aceptado estar con nosotros, por ser parte de nuestra comunidad, por compartir todo lo que nos han regalado esta mañana. Y gracias a todas las personas que por aquí, por Zoom, por Facebook, nos están siguiendo. Les deseamos lo mejor y nos vemos de forma presencial de hoy en ocho. Hasta luego.